¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un video más de The Legend of Zelda, que recuerden que lo estamos acabando, lo estamos pasando, entonces pues nada, vamos a ver qué nos depara el destino con estas, estas, este, con este, pues con esta, este templo, ¿no? Entonces bueno, vamos a ver qué tal nos va aquí con este templo, entonces nada, vamos, yo creo que ya es hora de equiparse, ¿qué nos equiparemos? Yo creo que todavía nada, mejor hay que dejarlo así, ok, no puedo, ah sí, sí me equipé el arco, ok, lo voy a dejar así, ¿qué son esos? ¿tienen caras de gatos? ¿son gatos o qué son? Aparecen entre mariposas y gatos, esas cosas, espero me den algo interesante, pues para, ah sí, viene una llave, entonces me imagino que nos regresamos y entramos por la puerta de arriba, ok, cuarto oscuro, sí voy a tener que ocupar, eh, otra vez el Kamehameha, ok, mmm, 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 ah, pensé que esto era, ah, no, sí, sí lo pone, pensé que podía pasar libremente, bueno, entramos por aquí, Dick Dugger odia un cierto sonido ¿Quién es Dick Dugger? Bueno, son los mismos Los mismos dinos Pero a estos vatos Creo que nada más los podemos vencer Con bombas, ¿no? Ok, aguantenme Deja de comerte mis bombas, perro Oh, oh, yo no tengo bombas Dudo que con el Hame Hame Hala haga algo Porque esas cosas son para No, no le pasa nada Yo creo que ya la regué Y no quiero salirme porque Yo siento que tengo que eliminarlos Para que me den, este Me abran una puerta Sí, no A ver, vamos a ver ¿Qué es la chuleta? Yo creo que valió calabaza Porque no le pasa nada con la espada No, no le pasa nada Ahora que haremos Porque es que me da miedo Que si me salvo Voy a No, me la voy a jugar Me la voy a jugar Ok Un cuarto oscuro Vamos a ver Que nos separa Perdí mucho tiempo ahí Así que me voy a tratar de apurar Es no que tengo que vencer a todos estos Una rupia nada más No me interesa Salió todo mal Salió todo mal Salió todo mal Para que vean que no tengo nada De esta De las armas infinitas Ah, perro, muerte Güey, qué pido No se muere Ahí está una llave Si lo tenía que vencer Güey, qué dolor de cabeza Me está dando Estos pinches calabozos Ay, es que es tu nariz De la vieja escuela Ya veo a esos perros Haciendo eso Ok Me tendría que regresar No lo sé Yo lo voy a hacer A ver Ah, caray Caray, caray Caray Güey, sí está bien difícil Ese templo Y creo que no agarré bombas Lo peor de todo Ah, sí, ya agarré bombas Qué chido No sé en qué momento Las agarré Pero ya las tengo Ok Esperen ahí en spawneado Uf Aquí, perro Azkabu Uf, ya por fin Hombre, sí estaba bien espantado De que me fuera a atorarse De que me fuera a atorar Ahí a mi gacho Ya, ya, ya Bueno, ya, ya Ya me despreocupo Ya Ya pasamos Lo que era para mí Creo yo lo difícil Por algo nos están dando Muchas bombas ¿No creen? Ah, perro Me gana Me gana la vuelta Ahí está Creo que movemos Pues esto Sí Ahí está Ah, caray, ah, caray Ahora no están aquí Elite Como siempre Al menos que tengo que vencer A los micélagos Me imagino que entonces Tengo que cruzar Todo esto Ah, ya, ya, ya Nos regresó Si se dieron cuenta Nos regresó Ok, ¿y ahora qué? Ok Pues O me voy por ahí O no Bueno Mire por acá Siento que algo me falta Ah, si viene una llave Apuesto que deseas Tener más bombas Eh Pues sí Dámela El dinero No falta, perro Bueno Imagino como ya no hay Ya no hay Ya no hay otra entrada Por aquí Otra puerta Yo creo que Sí tengo que Que irme por las escaleras Creo yo No lo sé Ok, pues esta cosa Se puede mover, ¿no? No, ya no se puede mover Esto Sí, tengo que Perrazarme por acá Entonces empujamos Esta cosa Se abre esto Que si eso Es un palo eso No sé Una lanchita ¿Son antorchas? ¿O qué es? A ver Ah, ya sé ¿Qué es? Creo 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 que es un silbato Si no me recuerdo Ay ¿Por qué? Ya me estoy medio acordando De aquí Bueno Ahora Imagino que un otro Movimiento Bueno Es el mismo Me dice el mismo Entonces Bueno Yo creo que Me voy por acá Y ahora Pues A ver Yo puedo mover esto Así Pues me imagino Que me regreso Por aquí Que me pase Y Ay Amigos De verdad Otra vez Ustedes Me imagino Que ya no necesito Golpearlos Conchetos Y lo que quieran Pero sigue siendo difícil Bueno Más que no Por la confusión Ah Es una flauta Es una flauta Pero todavía no la tengo que usar Ahora sé ¿Dónde? Dejenme en paz Perros Ok Vamos a Irnos por acá Somos cracks Ay No puede ser Otra vez Ustedes Compas De verdad Esto está bien Está bien Confuso Ok Vámonos Otra vez Por aquí Peleamos Contra Estas criaturitas Otra vez A ver Creo que me estoy Regresando Verdad Ese mismo Camino Son los mismos Rinosauriantes Que donde hace rato La regué No suena No suena Que hacen ustedes Aquí Ahí está Bombitas Ahí está Tengo que irme Todo derecho A ver Porque no puedo ver Imagino que Tengo que decirles Para que me den algo No nos dieron nada Entonces Podemos entrar Por aquí ¿Estas que son momias? Si Nada más Son momias Tengo una llave Ya decía yo Tenemos tres llaves No sé por qué Por más que usen llaves No No se No se bajan La cantidad De llaves Ok Aquí se ve que hay una puerta Y si se dice que la flecha Tiene gran poder Ok Me imagino que ya vamos a ocupar El arco aquí Por si las dudas Lo ocupo Ok 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 Por algo Nos dieron Este Ahí está Ya agarramos Creo que es lo que Lo que es la quinta pieza No hombre amigos De verdad Que cañón Pero que bonito Me está gustando el juego Es todo un reto Así tengas tus chetotis Si Si esto es un reto Créanme que si Pero bueno Si el video les gustó Ya saben que hacer Suscríbanse Dejen su like En caso que sean nuevos Suscríbanse No en caso de que De bueno De todas maneras Seas nuevo O nos deja tu like Y sígueme en mis redes sociales Para estar más en contacto Y pues Nada amigos Yo creo que lo dejo Hasta por aquí Para no alargarme más Entonces bueno Nos vemos lo que es Hasta el próximo capítulo De The Legend of Zelda Chao 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 Gracias.